Bueno, pues si os parece bien, damos comienzo con nuestro director general, Álvaro Simón. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Laura. Yo soy Álvaro Simón, para los que no me conozcáis. Soy el director de Vicoronova y en la línea en la que estamos ya varias semanas de ofrecer estos webinars de forma gratuita, pues hemos tenido la oportunidad esta semana de invitar al CEDETI. Me invito a la CEDETI, sobre todo porque tiene un programa focalizado en empresas de base tecnológica innovadoras, se llama Neotec, que ya lleva rodando muchos años y la convocatoria de este año está justamente abierta. En la línea en la que otros VIC españoles lo han hecho, nosotros queremos también difundir esta información al máximo entre nuestra red de empresas para que se puedan beneficiar precisamente de estas ayudas. Teniendo en cuenta, y no sé si luego Pilar me corregirá o no, si seguimos apostando, o por lo menos en la línea de que los VIC, los seis españoles, las empresas que estén dentro de los residenciados o dentro de la red CEDETI tengan una consideración especial en esta convocatoria. Y en otras anteriores, ¿no? Por lo menos así era anteriormente. Para la sesión de hoy, a la que os doy a todos la bienvenida, por conectaros, por estar con nosotros y anunciaros también que seguiremos con más sesiones de webinar. La última fue una sobre blockchain. Hoy tenemos, como digo, a CEDETI y sus ayudas, que ahora mismo son temas cruciales, en el sentido de que, bueno, pues una de las cosas que, como se ha parado la crisis sanitaria, es precisamente el tema que tenga que ver con financiación y con fondos para canalizar a las empresas. Hoy tenemos a Pilar González Gotor, que es jefa del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial de la Dirección de Programas de la UE y Cooperación Territorial del CEDETI. Y no sé si, bueno, ella yo creo que ha participado en varios webinars de estos, quizás que también con otros seis. No sé si ahora fue la que presentó el Neotech en el CEDE de Asturias, que lo hizo la semana pasada o la anterior, no me acuerdo. Y en cualquier caso, te damos la bienvenida y, bueno, pues a tu disposición y adelante con la presentación de este programa tan interesante que es Neotech. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Por mi parte, agradeceros que me invitéis y espero poder ir a veros algún día en persona. Esto de las redes está muy bien, pero a mí me sigue gustando el contacto personal, el poder reunir con las empresas y con las redes, pues, yo personalmente creo que alguien tiene abierto el micrófono y está viendo un montón de interferencias. Voy a, por favor, silenciar. ¿Puedo yo silenciar desde aquí los que tenéis los micros todavía activados? Pero están todos ya silenciados, ¿eh? Vale, sí, ahora ya no se oye. Al final abriremos un turno de preguntas para las dudas y ya ahí cada uno podéis activar los micros, ¿vale? Personalmente. De hecho, yo iba a decir que somos poquitos y que normalmente a mí me gusta cuando somos poquitos el poder que podáis interrumpirme. Lo que pasa es que ahora, cuando es virtual, es un poquito más extraño, más complicado. Y entonces, creo que es casi mejor esperar al final a que hagáis vuestras preguntas, ¿vale? De momento voy a compartir la pantalla, voy a poneros la presentación, confirmarme que la veis. En principio deberíais de verla bien. Voy a ponerla en grande. ¿La veis bien? Sí. Vale, bueno. Pues nada, la pongo en grande. Voy a quitar aquí que tengo esta pantalla que me molesta un poco. Ya. Bueno, pues como os comentaba Álvaro al principio, nosotros, la intención de hoy es explicaros la convocatoria a Neotech, que la abrimos hace, pues yo creo que fue una semana, ¿no? El día 17 de abril, ya no sé. Ah, no, más, más. El día 17 de abril, ya no sé ni en qué día vivo, perdonad. Pero como dicen en mi departamento, esto parece un poco como el día de la marmota, es decir, los días se repiten, estamos en casa y estamos un poco todos los días haciendo lo mismo. Sí que es verdad, no es exactamente que nosotros demos preferencia a las empresas de los seis, pero sí que los seis es uno de nuestros objetivos, porque evidentemente las empresas que están en los seis son las que se adaptan muy bien a esta convocatoria. Y por lo tanto, bueno, pues nosotros encantados de ayudaros en lo que necesitéis y de que muchísimas de vosotros seáis al final los que consigáis ganar una propuesta, es decir, tener al final la subvención para poder llevar a cabo vuestros planes de negocio. Bueno, CDETI, yo creo que conocéis todos lo que es el CDETI, que es lo que buscamos en el CDETI, que las empresas crezcan, dar la oportunidad que a través de la I+, D+, I, el tejido empresarial español, pues genere, pase de ese conocimiento científico a producir y a ser más competitivo. Llevamos más de 40 años haciendo esto y hemos dado ayudas por más de 25.000 millones de euros y hemos ayudado a más de 13.000 empresas. Y todo ello, como decía al principio, para generar un impacto en la sociedad a través del crecimiento empresarial. Lo primero que quería deciros antes de empezar a contaros la convocatoria es que seguimos trabajando como siempre, es decir, independientemente de que sea Neotec o sea cualquier otra de nuestras ayudas, estamos trabajando todos desde casa y estamos teletrabajando. Todas nuestras ayudas siguen funcionando porque todas las propuestas en el CDETI se presentan a través de nuestra sede electrónica y, por lo tanto, si alguien quiere pedir una ayuda en el CDETI, que sepa que tiene las mismas oportunidades de siempre. A lo mejor, ya os digo, cuando en épocas normales, yo esta jornada la hubiera estado haciendo de manera presencial y tiene como más contacto. Alguien se la va a abrir el micrófono y hay mucho ruido. No sé si me oís bien. Laura. Sí, voy a silenciar. Es que si no se mete el ruido por detrás y a lo mejor les cuesta mucho conseguirme. Ya. Perdonadme que parezco muy antipática, de verdad que no lo soy. Es esto de la virtualidad que es un poquito más complicado y hay que controlarlo un poco porque si no... Doy fe que es un encanto, Pilar. No me seguís. Entonces, bueno, lo que os decía, que podéis presentar de forma telemática sin problemas y, además, quería añadir... Porque hoy os voy a contar Notec, pero sí que quería daros dos pinceladas porque ahora mismo, para el resto de instrumentos, que sepáis que tenemos exención de garantías. Normalmente, a las empresas pequeñas, a las empresas que sois asociadas a este tipo de... Pues tenéis más problemas para presentar a veces propuestas al CDETI porque, evidentemente, nosotros, como para las ayudas reembolsables, como necesitamos que nos devolváis el dinero con el que os ayudamos, pues a veces pedimos garantías o frecuentemente pedimos garantías. Ahora mismo, y se han implantado una serie de nuevas medidas y una de ellas es la exención de garantías para empresas de hasta 1.500 empleados. Entonces, bueno, os animo a que, si no exactamente no os parece que encajéis en EOTEC, pues nos preguntéis sobre las otras ayudas porque es un buen momento ahora mismo para presentar propuestas en el CDETI. ¿Vale? Y dicho esto, vamos a lo que nos ocupaba y, bueno, pues esto es un poco lo que os contaba. También que tenéis aquí en última hora, en este botoncito que pone última hora, vais a encontrar todas estas cosas que os he dicho que se están publicando últimamente. Por ejemplo, el tema de la exención de garantías. Y aquí tenéis todos los buzones de contacto donde podéis preguntar cualquier duda que tengáis sobre cualquier cosa que os preocupe. ¿Vale? Tanto de EOTEC, tenemos un buzón de EOTEC que luego os lo pondré, pero hay otros buzones donde podéis hacer vuestras consultas para otros programas, otros instrumentos de ayuda. Yendo ya a los proyectos EOTEC, como viene sucediendo en los últimos años, la subvención que hay, el resto de la convocatoria es de 25 millones de euros. Como os decía, creo que abrió de memoria el 17 de abril. Y, bueno, el objetivo es apoyar a empresas innovadoras de base tecnológica de reciente creación. ¿Vale? Ese epígrafe, ese final de la frase es muy importante. Tienen que ser empresas de reciente creación. Bueno, aquí tenéis toda una serie de documentación que es muy importante que conozcáis a la hora de presentar una propuesta. La fundamental, evidentemente, es la convocatoria, que la tenéis aquí, anuncio de aprobación de la convocatoria de 2020 en el BOE. Es muy importante que todo el mundo que se presente se lea las condiciones. Casi todo está escrito. ¿Vale? O prácticamente todo está escrito. Es verdad que a veces la convocatoria lo que hace es referencia a la orden de bases por la que se rige el CDETI, que está aquí. También tenéis el enlace y también podéis consultarlo tranquilamente. Por eso os he puesto todos los enlaces. Y, bueno, aquí tenéis la convocatoria en la sede electrónica, en el enlace a la sede electrónica del CDETI. ¿Vale? La convocatoria cierra el 30 de junio de 2020. Podéis haber oído que en algunas convocatorias se han aplazado los cierres debido al estado de alarma en el que se han suspendido todos los plazos legales. En el caso de Neotec, como es muy importante conocer cuándo va a ser el cierre porque solo van a poder presentarse las empresas cuya creación sea con un mínimo de seis meses y un máximo de tres años en la fecha de cierre de la convocatoria, aquí se hace una excepción a esa suspensión de plazos administrativos y la fecha de cierre es el 30 de junio y está fija, el 30 de junio de 2020 a las 12, hora peninsular. ¿Vale? Así que quedaros con esa fecha porque además es una fecha inaplazable y si uno presenta un minuto más tarde queda fuera de la convocatoria. El objetivo, como ya he empezado antes diciendo, es la creación y consolidación de empresas de base tecnológica. Tienen que ser pequeñas empresas innovadoras, eso está definido en la orden de bases, que es la OB que pone ahí, es decir, podéis ir a la orden de bases y consultar qué es lo que significa. Pero básicamente lo que significa es que tiene que ser empresa pequeña y que además tiene que tener su estrategia de negocio basada en tecnología. Los factores competitivos que tiene que tener esta empresa son la tecnología y la innovación, tienen que ser empresas muy innovadoras, su negocio se tiene que basar en la innovación. Y como ya os adelantaba también antes, tienen que tener una antigüedad entre seis meses y tres años el día de la fecha de cierre de la convocatoria desde su constitución antinotario. ¿Vale? Eso es lo que os tiene que quedar claro. Y un capital social mínimo de 20.000 euros. Entonces, ¿y cómo son las ayudas? Bueno, pues como os comentaba también al principio, hay un presupuesto de 25 millones de euros para la convocatoria y por cada uno de los proyectos, siempre el presupuesto mínimo en el TDETI es de 175.000 euros y de lo que presentemos, lo que hay que presentar es un plan de negocio, ya os lo contaré luego un poquito más despacio, y de ese plan de negocio vamos a recoger o uno o dos años. Y lo que vamos a recoger de ese plan de negocio es un máximo del 70% de ese uno o dos años o 250.000 euros, lo que sea menor de los dos. Si lo menor son 250.000, serán 250.000 y si lo menor es el 70%, lo que recogeremos es el 70% de ese uno o dos años, lo que nosotros digamos en nuestra propuesta. Y se da un adelanto a la concesión del 60% de ese presupuesto, ¿vale? ¿Y qué tecnología o qué sector puede participar? Cualquier tecnología o cualquier sector. En general en el TDETI no somos prescriptores, últimamente estamos sacando más instrumentos en los cuales un poco decimos cuál es la tecnología o cuál es el sector que tiene que tener la propuesta que se presenta, pero en el caso de Neotec es completamente abierto a cualquier ámbito tecnológico o sectorial. Los proyectos, como ya os adelantaba, tienen que durar uno o dos años, tienen que empezar el 1 de enero de 2021 y terminar el 31 de diciembre de 2021 o el 31 de diciembre de 2022. Pero lo que yo voy a tener que presentar es un plan de negocio a cinco años, de los cuales CEDETI va a recoger, como os decía, uno o dos años, esto este, o del 1 de enero a 2021, del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre, perdonadme, del 2021 o al 31 de diciembre de 2022. Esto es un poco trabalenguas, pero espero que sea, si no luego me lo volvéis a preguntar, intento ser un poquito más clara. Esto, así contándolo, resulta un poco extraño. Y los gastos elegibles es todo el plan de empresa, o sea, vosotros presentáis un plan de empresa y de ese plan de empresa, excepto ciertas cosas, luego os lo contaré con un poco más de detalle, excepto ciertas cosas, se recoge todo. Es decir, ¿puedo pagar una secretaria? Sí. Las horas de una secretaria normalmente en un proyecto de I más D no se recogen horas de personal no técnico. En este caso se puede recoger horas, por ejemplo, de personal no técnico, para que os hagáis una idea del tipo de cosas que se pueden recoger que en otras propuestas no se podrían recoger. Y ahora os voy a contar, voy a hablaros un poquito sobre los criterios de evaluación, para que sepáis cómo enfocar las propuestas de los criterios de evaluación, de cuáles son los umbrales y cuáles son los gastos financiables en nuestro plan de negocio. Los criterios de evaluación son, por un lado, el plan de empresa, qué plan de empresa presento, este plan de empresa cinco años, es realista, no es realista, es también estructurado, realmente mi plan de empresa me va a permitir llevar mi producto a mercado, ahora os lo cuento más despacio. El segundo es tecnología e innovación, el tercero es la gestión y el equipo, y el cuarto el impacto socioeconómico y medioambiental. Si vamos uno por uno, el primero es el plan de empresa, os lo he empezado a contar antes y luego me he acordado que tenía la presentación, la transparencia, así que os lo vuelvo a contar más despacio, con la transparencia adelante. En el plan de empresa, ¿qué es lo que yo tengo que presentar? Tengo que presentar un plan de empresa, como os decía, a cinco años, aunque luego os vamos a recoger solo uno o dos, a criterio vuestro, ¿vale? Dependiendo de lo que vosotros consideréis, podéis pedir a CED y que os recoja el primer año solo o los dos primeros años, sabiendo que luego vais a tener que justificar lo que pidáis, es decir, que si vosotros decís, quiero solo un año de mi plan de negocio, luego vais a tener que justificar ese año. Si pedís dos años, vais a tener que justificar lo que habéis hecho esos dos años, ¿vale? Eso es un poco como tenéis que pensar si pedir ayuda para un año o para dos años. Entonces, tenéis que presentar, por un lado, justificar cuáles, y os van a evaluar cuál es nuestro modelo de negocio, es decir, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que estoy desarrollando, cuál es la tecnología que está desarrollando mi empresa y cuyo producto quiero vender luego en el mercado. ¿Cuál es mi plan financiero y cuáles van a ser mis ingresos durante esos cinco años? Evidentemente, yo tengo que justificar que mi empresa va a ser solvente y va a tener, va a tener mi producto, va a tener una serie de ventas. Si no, no tiene sentido. Una empresa para no vender la tecnología no tiene sentido como empresa, igual tiene sentido como organismo de investigación o lo que sea, ¿vale? ¿Cuál es mi mercado objetivo? Hay que decir cuál es mi mercado objetivo y hay que tenerlo claro. ¿Cuáles son las barreras que yo me voy a encontrar, tanto técnicas como comerciales? Es decir, ¿cuáles van a ser mis competidores y cuál va a ser mi ventaja competitiva? ¿Por qué yo, a pesar de esas barreras, las técnicas? ¿Por qué yo soy un muy buen técnico y las voy a conseguir solventar? Evidentemente, por eso estoy aquí, por eso he creado esta empresa, pero luego están las barreras con respecto a mis competidores. ¿Quiénes son mis competidores y qué ventaja competitiva tengo yo? O sea, todo eso hay que contarlo en el plan de negocio. ¿Y cuál es la ventaja competitiva que tengo yo y que me va a permitir ponerme por delante de esa competencia? ¿Vale? Porque muchas veces, muy habitualmente, la competencia son grandes empresas que tienen muchas ventajas competitivas. Entonces, ahí tengo yo que justificar qué es lo que va a tener mi producto de especial que va a hacer que, a pesar de las dificultades que hay en el mercado, yo voy a ser capaz de pasar por delante. Con respecto a la tecnología e innovación, ya os voy adelantando que, aunque luego os contaré cuáles son los umbrales, este es el aspecto fundamental a valorar en la propuesta. Y, de hecho, va a ser un pasa o no pasa. Es decir, aquí lo que se van a dar ayudas es a las empresas muy tecnológicas. Por lo tanto, la base de nuestra propuesta tiene que ser la tecnología. Ese va a ser nuestro aspecto diferenciador con respecto a las demás empresas. Y lo que va a ser, al final, nuestra ventaja competitiva en el mercado, porque soy una pequeña empresa y es difícil argumentar que voy a tener otras ventajas competitivas. La tecnología es lo que nos va a dar un poco ese punto, esa diferenciación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a valorar? Por un lado, evidentemente, la tecnología que proponemos. La necesidad tecnológica que hay en el mercado para decir que esa tecnología va a pasar por delante de otras. El valor diferencial, lo que me hace diferente de otros, lo que me va a permitir poner en valor mi producto con respecto a lo que hay en el mercado. La innovación, qué grado de innovación tiene mi desarrollo. ¿Qué reto técnico supone frente a lo que existe en el mercado? Al fin y al cabo, estamos hablando de I+.D. Y la I+.D siempre tiene que tener un reto técnico, un cierto riesgo, si queréis, también a la hora de desarrollar el producto. Pues que si no, probablemente ya estaría en el mercado. ¿Cómo voy a hacer la gestión de la propiedad intelectual? ¿Qué es lo que me va a permitir que cuando yo saque mi producto, al día siguiente no me barran del mercado porque evidentemente me van a copiar? ¿Cuál es la calidad? Por supuesto, lo que hay que hacer también y hay que tener muy en cuenta es que las propuestas siempre tienen que estar, tienen que tener muy buena calidad, pero no ya desde el punto de vista del fondo, sino también de la forma. Al final, los evaluadores son, bueno, al final y al principio, son seres humanos que leen muchas propuestas al día. Nuestros evaluadores, yo creo que lo sabéis y si no lo sabéis os lo cuento yo, en CEDETI hay una dirección de evaluación y son personas que están todo el día evaluando propuestas. Si les llega una propuesta mal escrita, con mal, digamos que se lee mal, con dificultad, sin dibujo, sin nada que te ayude a la lectura, nada que te anima a la lectura, al final, aunque sea subjetivamente, lo voy a valorar mucho peor que si es una propuesta bien escrita y que anima a la lectura. Con lo cual, tenéis que tener muy en cuenta este aspecto y siempre, por ejemplo, yo una cosa que he recomendado en otras ocasiones es darlo a alguien que lo lea y que te diga si es capaz de leerlo, si es capaz de entenderlo. Un tercero que lee una propuesta que no la conoce, que no es alguien que ha estado trabajando porque estos saben de lo que están hablando, pues un tercero que lo lea y que te diga si lo está entendiendo, a pesar de que no sea, incluso es mejor a veces que no sea tecnólogo y que no conozca el sector. Alguien que conozca, o sea, que sea capaz de leer y de entender lo que viene, lo que está escrito siempre ayuda un montón. El tercer criterio de evaluación, que es el equipo y la gestión, al final lo que estamos valorando son empresas emprendedoras de reciente creación. Entonces, siempre, y son al final, al final las personas que crean estas empresas son las personas que creen en la empresa y las personas que van a tener que llevar adelante esa empresa. Por lo tanto, vamos a valorar la formación y las competencias de esas personas, la experiencia profesional que son las que les va a capacitar para poder un poco entrar y pelear con esa competencia que se van a encontrar una vez que sacan el producto al mercado. El compromiso del equipo gestor y técnico con respecto a la empresa, es decir, si los emprendedores son la gente que además están trabajando en la empresa, normalmente su compromiso es mucho mayor que si son simplemente accionistas que ponen el dinero y luego pues tienen una serie de personas contratadas que son las que van a llevar a cabo un poco el desarrollo. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Es decir, cuando uno crea una empresa en la que cree siempre se involucra mucho más. También la capacidad por supuesto de relación del personal de la empresa con respecto al medio en el que se va a tener que pelear, a esa competencia, a ese mercado en el que voy a tener que meter mis productos, eso es muy importante. La vinculación, en ese mismo sentido, la vinculación con redes y entornos de emprendimiento, bueno, en este caso está claro, se valora positivamente, evidentemente, que la empresa esté asociada a un entorno de emprendimiento como puede ser el CI, el BIC de Málaga, porque al final esas redes lo que nos permiten es conocer, nos dan ayuda para entrar luego en el mercado, para conocer la competencia, bueno, pues hay muchas ayudas que se dan a través de estos entornos de emprendimiento que siempre son positivas y que se valoran en este sentido. Con respecto al último punto que es impacto socioeconómico y medioambiental, se valora, por supuesto, como en todas las propuestas, la creación y calidad en el empleo que se puede generar gracias a la venta de mi producto, gracias al crecimiento de mi empresa por haber desarrollado y por haber obtenido esta ayuda. ¿Qué inversión movilizo? Es decir, si además de este Neotech yo voy a ser capaz de movilizar algún tipo de inversión como puede ser ayudas de otro, pues nosotros tenemos invierte, hay ayudas de NISA, hay, bueno, inversiones de capital riesgo diversas, bueno, pues si soy capaz de movilizar algún tipo de inversión, pues evidentemente hay inversores que están creyendo en mí y eso significa también desde el punto de vista de la evaluación un aval a que probablemente esa empresa, ese desarrollo, esa tecnología va a tener sentido en el mercado. Y también, por último, y es importante, no hay que menospreciarlo porque todos son puntos y cada vez esto tiene más importancia en todas las propuestas, hay que hablar de la igualdad de género, de la inclusión social y medioambiental de, a veces, está directamente relacionado con el objetivo de mi empresa y a veces simplemente es lateral. Aunque sea lateral, hay que darle importancia porque todos los puntos cuentan y porque estos temas cada vez son de mayor relevancia y cada vez se les da más importancia a la hora de leer las propuestas. Así que, no hay que menospreciarlo y no hay que, hay que tener en cuenta cada punto porque cada punto puede ser la diferencia entre quedar por encima de umbrales, de umbrales de financiación me refiero, es decir, mejor que nuestros competidores y ser capaces de llegar al umbral que necesito para que me den a mí la subvención o quedar por debajo. Siempre ahí la diferencia es un punto o medio punto, con lo cual todos los puntos son necesarios. Si hablamos ya de los umbrales, de los umbrales de de los criterios que os he contado, el primer umbral que nos encontramos es cada una de, como veis, en todos los criterios de evaluación que os he contado, todos tienen una puntuación máxima y un umbral. ¿Qué significa? Que yo para aprobar tengo que pasar una nota, pero puedo llegar hasta otra. Todas las puntuaciones máximas, al final la máxima puntuación de la propuesta es 100 puntos y para aprobar 50 como los aprobados, o sea, mitad para aprobar. Pero esa mitad para aprobar no está repartida de la misma manera. El plan de empresa con aprobarlo es suficiente, pero en el caso de tecnología e innovación, para aprobar necesito 21 sobre 35, que no es, no sé si es un 6 o un 7, la verdad es que no he hecho la cuenta, pero no es el 50%, no necesito un 5, necesito más. Y además, en este segundo criterio hay que saber que es un criterio de pasa o no pasa. Al final, aquí lo que queremos es que sean empresas de base muy tecnológica y por lo tanto, si este segundo umbral no pasa de esos 21 puntos a la hora de evaluar, la propuesta no se sigue leyendo, se desestimaría, ¿vale? Con lo cual ni siquiera entraría en el ranking. Con lo cual es un criterio que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de escribir vuestra propuesta. Tiene que ser técnicamente y desde el punto de vista innovador muy buena propuesta, ¿vale? Luego, el equipo es también necesita un cinquillo para probar, es decir, de 15 puntos de 30 y el impacto no tiene umbrales. Con lo cual, esos cinco puntos son importantes, como os decía antes, porque todos los puntos son importantes a la hora luego de poder obtener esa subvención y que estáis compitiendo con otras empresas muy buenas y un punto puede ser la diferencia entre que me den la subvención o no me la den. Es decir, todos los puntos son importantes a pesar de que el umbral en este caso no exista, ¿vale? Con respecto a qué gastos se pueden recoger en Neotec. Bueno, pues se pueden, como os decía al principio, se pueden recoger todos los gastos de nuestro plan de negocio, excepto los gastos financieros las inversiones y los impuestos indirectos. Se puede recoger personal, equipamiento, el equipamiento como sabéis la amortización durante los años que dure el proyecto, uno o dos dependiendo lo que queramos, material fungible y suministros que necesite, los costes de investigación contractual, es decir, si necesito y muchas veces está muy bien en las propuestas contar con una universidad, un instituto de investigación que me apoye para hacer mi desarrollo, ese coste de la investigación contractual también se puede recoger en Neotec. Gastos generales y de explotación, es decir, pues el alquiler de mi oficina, eso también se puede recoger en Neotec. Las patentes, tanto de explotación, es decir, por ejemplo, vuestro desarrollo se quiere basar en una patente existente pero que hay que llevarlo a mercado, pues bueno, pues si yo tengo que pagar algo para poder explotar esa patente, eso se puede recoger. La auditoría o la auditoría, la auditoría, por ejemplo, que yo necesite que me exijan a la hora de hacer el seguimiento de mi proyecto, también es recogible. Bueno, cualquier colaboración externa, pues por ejemplo, yo mi desarrollo tengo que hacer, tengo que utilizar unos laboratorios, es un caso bastante habitual del que yo no dispongo, yo soy una empresa de reciente creación y no tengo esos medios para poder hacer unos ensayos clínicos que necesito. En este caso no habría ningún problema, se contrata al laboratorio y se recogen los gastos de esos ensayos. ¿Vale? Eso sería un ejemplo claro de una colaboración externa, de un contrato a un tercero. ¿Vale? Y no es exactamente investigación. Estos son los resultados de los últimos años de Neotec que veis, bueno, pues 25 millones de euros, 250 mil, bueno, pues alrededor de los 100 proyectos en 2010 y ven que los proyectos eran más pequeñitos, 198 proyectos y este es un resumen de los pasos que tenéis que dar cuando queréis optar a tener una subvención en el programa Neotec. Como os decía, el 17 es un resumen pero me parece que aclara mucho al final las ideas con lo cual me parece que merece la pena pararse un poquito y ver todos los pasos para ordenar un poco la mente. El 17 abrió, lo primero que hay que hacer es leer detenidamente la convocatoria y apoyarnos si hace falta con la orden de bases como os decía al principio, lo tenéis todas las, tenéis todos los enlaces y también tenéis por un lado tenéis que ir a la sede electrónica del CDETI donde están todos los documentos que os van a hacer falta para poder presentar la propuesta, tenéis la memoria, tenéis todas las cosas que necesitáis, los documentos que necesitáis presentar pero para tener acceso a la sede electrónica del CDETI a vuestro apartado de la sede electrónica del CDETI vais a necesitar una contraseña y vais a tenerla que pedir, por lo tanto es una cosa que tenéis que tener hecha cuanto antes mejor para poder entrar y poder empezar a hacer pruebas de cómo funciona porque vais a tener que rellenar bastantes datos, ¿vale? Y otra cosa que tenéis que tener es la firma electrónica en vigor porque en CDETI todo se presenta con firma electrónica y eso es, la firma electrónica lleva tiempo y lleva tiempo solicitarla y lleva tiempo que la concedan y más ahora mismo en la situación en la que estamos con lo cual si alguien quiere presentar una propuesta por favor que tenga en cuenta el tema de la firma electrónica. Luego, lo que hay que hacer es preparar nuestro plan de empresa a cinco años como os decía y orientarlo a los criterios de evaluación que os he contado antes. es decir, cuando uno escribe una memoria evidentemente tiene que seguir los apartados de la memoria, tiene que tener en la cabeza siempre qué es lo que va a analizar el evaluador y el evaluador lo que va a hacer es analizar la memoria con sus criterios de evaluación. Entonces, lo tenéis que tener en mente todo el tiempo según estéis escribiendo en la memoria y tenéis que tener en mente cuáles son los umbrales, dónde están los umbrales, qué es lo que el evaluador va a poner por delante y qué es lo que va a dejar en plano secundario. Luego, tengo que y como os decía, si se lo lee un tercero tanto mejor. Luego, tengo que seleccionar la duración del proyecto a uno o a dos años. Como os decía, eso va a depender de los intereses de la empresa. ¿Vale? Si me interesa justificar un año o si me interesa justificar dos porque a lo mejor en un año ya tengo ya he alcanzado ese mínimo de 250.000 euros en mi plan de negocio. Tengo un plan de negocio muy ambicioso para que voy a presentar dos y voy a justificar dos. ¿Vale? Tenéis que un poco ver vuestra estrategia y qué es lo que queréis y según eso pedir ayuda para un año o para dos. Tenéis que definir las actividades que vais a hacer y tenéis que cuantificar las partidas de gastos que vais a cometer durante ese año o dos años de proyecto. en realidad tenéis que presentar todo el plan de negocio y luego la ayuda que los gastos que queréis que os recojan durante esos dos años. Tenéis que ver también si vais a querer que os recojan alguna subcontratación pues lo tenéis que tener también recogido en ese plan de negocio en esos dos años que queréis que os recojan. ¿Vale? Y acuerdos lo que necesitéis durante ese periodo. Por último tenéis que finalizar porque yo diría que durante todo ese tiempo ya estáis trabajando en la propuesta pero tenéis que finalizar la documentación técnica económico-financiera y jurídico-administrativa que os van a pedir. Todo eso como os decía va a estar en vuestro apartado de la sede electrónica y lo vais a vais a ver lo que necesitáis. ¿Vale? Pues todo eso lleva tiempo y todo eso tenéis que mirarlo desde bien pronto para ver y para un poco ser capaces de juzgar cuánto tiempo vais a necesitar para terminar todo eso y si necesitáis algún documento que os dé un tercero. ¿Vale? La documentación técnica la memoria técnica lleva tiempo lleva tiempo y hay que dedicarle tiempo pero no es lo único que vais a tener que presentar. ¿Vale? Tenéis que también presentar datos financieros que vais a tener que rellenar en la aplicación y todo eso lleva tiempo. El último paso es comprobar bien toda la documentación que tenéis que presentar y estar seguros de que lo estáis haciendo correctamente. ¿Vale? Y como os decía si lo lee un tercero tanto mejor. Y por último tenéis que aseguraros de que el envío de la solicitud la hacéis antes de que finalice el cierre de la convocatoria que como os decía es el 30 de junio perdóname un segundo que me han dejado la puerta abierta que han entrado y han dejado la puerta abierta y si no se podía oír ruidos del resto de mi casa. pues eso que el 30 de junio cierra a las 12 y hay que yo os recomendaría que la presentéis antes que no esperéis al último día el último día al final la informática tiene lo que tiene el ordenador se me estropea la firma electrónica no me funciona ese día por lo que sea están colapsadas las redes o me pasó a mí hace poco que vinieron y me cortaron la luz no sabemos por qué o sea no es que me cortaran la luz es que estaban arreglando algo y me quedé sin luz toda la mañana bueno pues es que no podemos esperar al último día para presentarlo porque es que puede haber mil factores sobre todo ahora mismo que con lo que no podemos anticipar con lo cual tener mucho cuidado con eso presentarlo al menos el día antes si hace falta yo que sé pero no esperéis al último minuto porque además a veces todo el mundo espera al último minuto esto es un hecho y puede haber problemas un poquito para contaros cómo se hace bueno pues cuando ya una vez que hemos obtenido hemos sido concesionarios de un neotec hay un anticipo se os da un anticipo de hasta el 60% y se hace un seguimiento por las anualidades como decía o una o dos según lo que yo haya pedido en mi propuesta y ¿qué es lo que voy a tener que presentar? pues presento el plan de empresa tengo que presentar un informe sobre mi plan de empresa a la persona de seguimiento va a haber una persona me van a asignar una persona de seguimiento según me den la concesión y le voy a tener que presentar estas cosas cuando vengan o cuando me haga el seguimiento de mi proyecto iba a decir cuando vengan a visitarme porque normalmente van a visitar a las empresas para hacer el seguimiento y esperamos que siga siendo así pero bueno ahora mismo está siendo un poco estamos viendo cómo arreglarnos durante esta época pero vamos en principio lo que hacen las personas de seguimiento es que van a visitar a las empresas cuando hacen la certificación digamos de los gastos que se han acometido durante el periodo entonces voy a tener que presentar una memoria económica de justificación de gastos un informe de un auditor acreditado por la ROAC y que acredite que los gastos son los que son también voy a tener que hacer una declaración de otras ayudas públicas que tenga para el proyecto si las tengo también tengo que hacer una declaración de estar al corriente del pago de otras ayudas de estado un certificado de hacienda seguridad social y de hacienda foral en este caso no porque estáis en Andalucía pero de hacienda y de la seguridad social que acredite que está todo al corriente la copia digitalizada de toda la documentación justificativa de los gastos que se hayan realizado durante el periodo que yo haya presentado de mi proyecto es decir del 1 de enero 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 o del 1 de enero de 2021 bueno sería normalmente el periodo ¿vale? el periodo o sea es decir o al 31 de diciembre de 2021 o al 31 de diciembre de 2022 si mi proyecto dura dos años luego además podéis encontrar dentro de vuestro apartado de vuestra seda electrónica el manual de instrucciones para la justificación técnico económica de los proyectos un modelo del informe auditor para que lo utilicéis e instrucciones para el auditor también para que lo utilicéis y a ver esto es un poco el aspecto que tiene bueno que tenía ha cambiado un poco esto es una una pantalla de cómo se ve la página del CDT de antes el 30 tenéis arriba para vuestra memoria el 30 que es el 31 el cierre y ahí tenéis la pestaña donde tenéis que hacer la solicitud de los proyectos online de la sede electrónica ¿vale? por último este es el buzón del programa donde podéis hacer las preguntas que os queden yo intentaré ahora resolveros las preguntas que tengáis pero bueno os pueden surgir preguntas después o alguna pregunta puede ser que a mí ahora mismo pues me cueste responderos porque todos tenemos dudas a veces y podéis preguntar la aquí posteriormente ¿vale? y con eso yo he acabado mi presentación voy a quitarla de de compartida si queréis si queréis y si veo yo donde aquí y me podéis preguntar lo que queráis ¿vale? y si queréis de compartida de compartida Gracias por ver el video